La exposición al sol y los malos hábitos de cuidado de la piel hacen que con los años aparezcan manchas y arrugas excesivas. Este es el caso de Doña Gladys Daza, que nos cuenta y reconoce que nunca se cuidó de los rayos solares. Como viví en tierra caliente, no tuve el cuidado de aplicarme el protector solar y pues no sé si debido a eso sería o a la vejez que me aparecieron manchas. Con el ánimo de mejorar el aspecto en su rostro y su calidad de vida, Doña Gladys aceptó ser parte de la prueba piloto de los nuevos equipos de última tecnología que va a adquirir el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud para su clínica de estética especializada. Para poder corregir desde esas lesiones como son verrugas, como son quistes, como son máculas, manchas y queratosis actínicas provocadas por la irradiación del sol. Lo que hacemos es ofrecer una mejor calidad de vida a los colombianos y prevenir lesiones que pueden complicarse con el tiempo. Un poco nerviosa, pero con la certeza de cuidarse de un inminente cáncer de piel, Doña Gladys inicia este importante procedimiento. Vamos a utilizar una pieza de mano que es un dye, el cual le va a ayudar para mejorar la parte de las manchitas, todas estas pecas que van apareciendo con los años y mejorar también unos valsitos, unas venitas que también se van generando por el daño solar crónico. Sin importar la edad, cuidar la salud no es ajeno para Doña Gladys, por eso en esta institución también ofrecen tecnología de punta para disminuir las arrugas. Bueno, aquí estamos haciendo un CO2 fraccionado, la idea de esto es un, vamos haciendo como pequeños agurejeritos que son los puntos blancos y la idea de esto es mejorar la calidad de la piel de la paciente. Contenta después del procedimiento, Doña Gladys nos cuenta que se siente ser tratada por especialistas y equipo médico de última tecnología. Ya estoy fresca, ya estoy tranquila, ya no me duele, no me arde nada. No olviden realizar estos procedimientos en lugares autorizados y con médicos profesionales en el cuidado de la piel, como lo ofrece el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Recuerden que un mal procedimiento puede traer graves consecuencias para su piel. Desde Bogotá les informó Carlos Poveda. Recuerden que un mal procedimiento puede traer graves consecuencias para su piel.